Yeah, yeah, yeah Perdónalo Dios porque no saben nada Perdónalo Dios porque no saben nada Perdónalo Dios porque aún no saben nada Cuánto cuesta luchar por lo que uno ama En el pecho, en el corazón y en el alma Yeah, yeah Un camino muy largo, con pocos comparto Muy agradecido, bendecido en lo alto Sigo haciendo music, produciendo en mi cuarto Cada vez que avanzo voy dejando lo malo Muchos pecados, mucha avaricia En este mundo que no tiene justicia Poco amor, poca pasión Unos cuentos que lo hacen de corazón Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Busco amor, felicidad y que sea pa' siempre Amigos que apoyen sin importar lo que piense Y que hable la gente Sé que me ha costado y por eso sigo de frente Yeah, yeah, yeah Perdónalo Dios porque no saben nada Perdónalo Dios porque no saben nada Perdónalo Dios porque aún no saben nada Cuánto cuesta luchar por lo que uno ama En el pecho, en el corazón y en el alma Yeah